Embarazó a mi hija y la mamá lo esconde. Este es nuestro tema y dice Janet que, bueno, también ha buscado la ayuda de la mamá de Sharif en varias ocasiones y que la respuesta siempre ha sido la misma, un portazo en la cara. Así que, ¿listos para conocer la historia? ¡Sí! ¿Comenzamos? Me arrepiento de haberle abierto las puertas de mi casa al hombre que engañó a mi hija, sobre todo porque ahora pasa con su amante afuera de mi casa. No puedo creer que ahora esta señora venga a decir que mi hijo embarazó a su hija. No le perdono al padre de mi hijo que me haya abandonado, sabiendo que estoy embarazada y estoy esperando un hijo suyo. No pienso amarrarme a una mujer solamente porque está embarazada. Yo lo que quiero es que me deje de buscar, porque me está causando muchos problemas en mi nueva relación. Bienvenida, Janet. Te presento a Praga Hostos, nuestra psicóloga Mario Herrera, nuestro abogado. ¿Tú cómo estás, mujer? Pues, enojada, indignada con esta situación. A mí me tienes, pues, bien intrigada. Pero bien intrigada. A ver, ¿por qué tú permitiste que tu hija, de tan solo 15 años, Tsunami, pues, tuviera una relación con un chavo de entonces 22 años? O sea, le lleva siete años, pero además, vamos a suponer que le lleve 29. Aquí el problema es que Tsunami es menor de edad. Hasta la actualidad es menor de edad. Y a los 15, pues, ¿en qué cabeza cabe apoyar una relación así? Tsunami iba a cumplir 16 cuando comenzó esta relación con Sheriff, pero yo no sabía. Ellos comenzaron a escondidas. Y cuando yo conocí a Sheriff, Sheriff no le... ¿Sheriff o Sharid? Sharid. Sharid. Ah, ok. Dijo que, este, pues, la verdad, él también era chico. Ajá. O sea, que era menor de edad también. Ajá. Y tenían dos semanas, según ellos, de noviazgo, cuando él quiso juntarse con Tsunami. Pero a ver, o sea, el punto es... O sea, yo sí pediría, no sé, INES, identificaciones, lo que sea, para asegurarme si realmente mi hija menor de edad está con alguien acorde a su edad, Mario. Pero en el caso de que yo soy mamá de una menor de edad, mi responsabilidad es totalmente con mi hija. O sea, ¿cómo voy a permitir que mi hija de 15 años viva o conviva o se embarace o a esa edad con otro jovencito, aunque sea de su misma edad, Mario? Sí, aquí es parte del consentimiento y las limitaciones que tienen para tener este tipo de relaciones. Sí puede, digamos, tener una relación de noviazgo. Sin embargo, hay que entender y no ser inocentes en el sentido que muchas veces esto acarrea relaciones sexuales. México tiene estadísticas que las relaciones sexuales en adolescentes empiezan a los 14 años. Si bien las penas antes de los 16 años son muy severas para las personas que tienen relaciones sexuales con menores de 16, hay que entender que siempre estará involucrados los padres sobre el consentimiento de ellos. Toda vez que si, bueno, ella puede ser coaccionada o bien no sabe bien cómo decidir sobre su cuerpo, esto es lo que hace que vengan los delitos. Y cuando son menores de edad, todo va incrementando. Lo que puede ser un abuso sexual en mayores de edad, en este caso son violaciones. Habría que conocer si siempre consintió la relación sexual o bien ella fue coaccionada. Muchas veces sucede esto. Claro. Ahora, fíjate nada más. Imagínate que tú como mamá, o sea, de repente, yo sé que no tienes hijos, Fraga, pero llega el novio a tu hija, ¿no? Y que es, en este caso, Charit, y llega a hablar con Janet y le dice, oye, quiero vivir con tu hija. Y Janet le dijo, ah, ok, sí, aquí en mi casa. O sea, estás mandando mal la información. Sí, la falta de comunicación que hay en esta relación entre madre e hija, porque también tuviste que haberla prevenido en muchas cosas. Tú estás para protegerla, para guiarla en un camino. Tú ya llevas más experiencias de años y de vida. Tía, ojo, perdón por interrumpirte, Fraga, pero pecata minuta, a dos semanas de relación. Por supuesto, es algo ilógico y es algo que se escucha muy frecuente. Como dice Rocío, no tengo hijos, pero en consulta, de verdad, escucho casos igual de embarazos de adolescentes muy frecuente. Y esto es porque fue, pues, autorizado por los padres, en donde los padres eran así, no pasa nada, cuando realmente viene el embarazo, entonces, no, es que sabes que mejor, porque hiciste eso y los regañan y empiezan también a culparlos, cuando también era una responsabilidad de los padres. Entonces, darles esta guía y esta orientación de que no era muy sano tener una relación, llevarte a vivir a tu yerno a la casa a los 15 días, la verdad, sí es ilógico. Claro. O sea, no entiendo qué te llevó. ¿Es tu única hija? No, tengo tres hijos más. Pero ellos como un chico... ¿La más chica? Es tsunami. Pero, ¿tú a los cuántos años te casaste? ¿O cuándo fuiste mamá? A los 18. Pues, digo, ya eras mayor de edad, cuando menos, joven, pero mayor de edad. Pero, ¿por qué...? O sea, ¿qué te hizo tomar ese tipo de decisiones de que tu hija se fuera a vivir con alguien y además en tu casa y además a las dos semanas? Ah, mira, Rocío... O sea, no te estoy juzgando, quiero que te quede claro. Quiero tratar de entender cómo... O sea, ¿por qué la...? Suena como desesperación, ¿ya sabes? ¿Por qué la decisión tan precipitada? Mira, Rocío, ellos estaban viéndose a escondidas, literal. Él nunca dijo... ¿No tenían dos semanas? No. ¿No más? Ellos ya tenían más tiempo viéndose de novios a escondidas. Dos semanas que yo los traté, que supuestamente ellos comenzaban esa relación a verse en mi casa. Él, chocolates, flores, todo amor, toda dulzura. Pero él fue el que tomó la decisión de decir, me quiero juntar con ella. Él fue el que estuvo presionando, medio me comentó que tenía familia en Guadalajara, o Monterrey, algo así. Pero yo de su familia, de él, nunca supe nada. Peor, entonces... Entonces, ellos accedieron así, se pusieron en el plan de nos queremos juntar, nos queremos juntar. Yo accedí porque no quería que a lo mejor ellos se aferraran más y se llevara a mi hija lejos y yo después no la viera. ¿Temías perder a tu hija? Perderla, el que a lo mejor le pegara, y como ahorita... ¿Le pegara por qué? Porque no sé cómo es. Ahorita lo desconozco totalmente. A ver, a ver, Janet, fíjate, me acabas de dar la razón en muchas cosas y le acabas de dar la razón a Fraguel, a la ley, a Mario y a todo mundo. Precisamente, o sea, ¿cómo voy yo a arriesgarme y arriesgar a mi hija, exponerla con una persona que no conozco? Una, dos, doble peligro, meterlo a mi casa. Yo no soy... O sea, yo me puedo considerar, la verdad, bastante barco y bastante confiada, pero este tipo de situaciones definitivamente no entran en mi vida. No puedes meter en tu vida, en tu entorno, en tu casa, en tus espacios, a cualquier persona. No, yo prefería tenerla cerca a lejos. Muchas veces yo hablé con él y le dije que quería hablar con su mamá. Jamás vi a su mamá. Ahí está, entonces no hay trato. Que ahora, pues, se separaron. Y eso porque yo fui a buscar a la señora. Pero además, a ver, o sea, tengo una jovencita, oye, pongo otro, pienso en otro tipo de salidas. Yo le puse uno y mil pretextos por la edad, de qué van a vivir, que esto, que lo otro. Él a todo me decía, sí, no se preocupe, yo estoy trabajando, yo voy a hacerme responsable, yo esto, yo el otro. ¿Quién se hizo responsable? Al principio sí. ¿Y ahorita es responsable? Ahorita no. Ahora, esto hablando de Sherit, ¿ok? Tengo que ir dos años atrás, a los 15, de Tsunami también. ¿Qué pasó con la otra pareja? También se embarazó. Y decidió no tener ese bebé. Y tú lo permitiste. No sabíamos nosotros nada. Esto ya no lo empezó a contar él mucho después. ¿Y cuándo te enteras que Tsunami estaba embarazada a los 15? Yo me entero porque ella empezó ya con los síntomas. Fueron así como que muy notorios. O sea, ella no te dijo nada. Yo le compré las pastillas anticonceptivas y se supone que se las estaba tomando. Pero, pues, falló, no sé qué sucedió. O sea, fueron al ginecólogo y él las prescribió. O tú fuiste a la farmacia y dijiste estas. No, con el doctor, porque yo no quería un embarazo, pero, pues, se dio y ni modo. Después ella empezó a sentirse mal y tuvo, pues, el aborto espontáneo. La llevé posteriormente a que le pusieran el implante porque no quería que volviera a quedar embarazada. ¿Implante que no le sirvió de nada? No le sirvió porque se le encapsuló. Se le encapsuló y le dijeron que eso no le funcionó. De ahí ella ya tuvo el descontrol de su periodo y ya por eso no sabían si sí estaba o no estaba, con qué se podía controlar o no. Ahora ya está embarazada. Ya tiene ocho meses. Y con temas, además, de salud importantes. O sea, es un embarazo, sabemos todos los riesgos, son, ha tenido amenazas de aborto, tres, o ya ni aborto porque ya está por nacer, o sea que ya de parto prácticamente está un mes de dar a luz, ¿no? Podría ser un bebé prematuro. Pero tiene otra vez, y lo tengo que recordar, 17 años de edad y a los 17 años de edad corres unos riesgos tremendos en cuestiones de salud y de muchos otros tipos importantes que sí debemos tomar en cuenta. Vamos a conocer a Michelle, ex consuegra de, pues, ex consuegra, no. Pues, nunca se casaron. La mamá de Cherie, así tal cual, ¿no? Adelante. No puedo creer que ahora esa señora venga a decir que mi hijo embarazó a su hijo. Cuando ella misma le ofreció irse a su casa a vivir a mi hijo sabiendo que él era mayor de edad. Ahora, yo no puedo obligar a mi hijo que siga con esa persona por un maldito embarazo. Porque ya no es feliz. O sea, ya no es feliz. ¿Cuántos años tienes, Michelle? 44. ¿Y cuántos hijos? Dos. Cherie y... Y Vanessa. Vanessa, que es menor que Cherie. Tiene 18 años. Bueno, es mayor de edad. Y es mayor de edad. Pero no tiene hijos. No. Ok. ¿Tienes pareja o no tienes pareja? Sí. ¿Cómo te llevas? Yo, la verdad, la señora no la conozco hasta que... ¿La acabas de conocer? Apenas hasta que me fue a molestar a mi casa. ¿Te fue a molestar? Sí. ¿Por qué te fue a molestar? Fue a golpear muy fuerte la puerta. ¿A molestar o a pedir ayuda? Pues, prácticamente, ella dice que es ayuda, pero realmente, la forma como ella llegó, no fue la adecuada. Entonces, fue donde yo... ¿Llegó agresiva? Sí. Él quería que llegara con mariachis o fanfarrías y a decirle... No, pero agresiva, no. O sea, a ver, mira, de entrada, es algo que tú permitiste y es una situación, porque no le quiero llamar problema fraga, que se tiene que solucionar y de la mejor manera. Claro. Porque ahora esto ya se está convirtiendo en algo mucho más grande y sobre todo, yo creo que hay que apelar a la inconsciencia de Cherie de que va a ser papá. Ya está en otra posición. Al principio, pues, ahí muy puesto, muy responsable, muy yo voy a cumplir y quién sabe qué, quién sabe cuánto, viviendo con tsunami en la casa de Janet, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que tu hijo dice, no, pues, sí, sí, sí me voy a hacer cargo, nada más que primero a mí me demuestran que si es mi hijo, primero que nazca, que le hagan estudios y si soy el papá, entonces me encargo. Y mientras, usando de novio con otra persona, embarazó a mi hija y la mamá lo esconde. Es lo que piensa Janet acerca de Michelle. Y las dos se traen ahí como que muy malos entendidos, como que no se voltean a ver con buena forma y pues yo nada más les voy diciendo, señoras, si yo fuera ustedes, mejor nos vamos poniendo de acuerdo porque van a ser abuelas y la misma criatura pues tiene que pasar tiempo con ustedes y seguramente no soy pitoniza ni mucho menos, pero adivino que al ser sus hijos unos irresponsables, ¿quién cree que va a cargar con la criatura? Pues yo porque el irresponsable de su hijo, ¿no? ¿Las dos? Yo no. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué no? Porque yo realmente yo también no sé si sea mi nieto. Ok, mira, sea tu nieto o no sea tu nieto, yo creo que ahí estás ofendiendo a un ser humano que yo creo que tienes que mantenerte al margen, Michelle. Bueno, por ese lado. Te invito a que sea respetuosa ahí porque tú has sido consciente de esa relación que ha existido entre Tsunami y Shrey. Pues ni tan consciente, Rocío. ¿Por qué? Espérame, pero a ver, tienes razón decir, ok, este, si es mi nieto, ok, le tienes que entrar, te voy a decir porque también y no te lo voy a decir yo, te lo voy a decir Mario, porque si tu hijo no se hace cargo de su hijo o hija, adivina quién se va a sacar por ley. Pues él, ¿no? Tú. Es que, a ver, yo creo que si entendiéramos, comprendiéramos y sobre todo conociéramos público la magnitud de todas las broncas y decisiones equivocadas que podemos tomar en la vida, entonces, pues lo pensaríamos más y sin duda alguna actuaríamos de diferente forma. ¿O no, Mario? Yo creo que no se vale pensar el no pasa nada. Exacto. Porque todos vivimos en un mundo jurídico y todo tiene consecuencias legales, queramos o no. Aquí cuando tenemos como hijo a un dependiente económico, es decir, que nuestro hijo aún sigue estudiando o bien depende exclusivamente de los ingresos de uno de los padres y llega a tener un hijo, como no va a tener el ingreso para mantenerlo, un juez indicaría que el abuelo, como dependiente económico directo de su hijo, sería quien tendría que dar la pensión alimenticia. Esto quiere decir que habría 50 y 50. Sí. 50 por el lado de la mamá y 50 por el lado del papá para mantener al menor de edad. Entonces, 50% le tocaría a la mamá por parte de él y 50% de la mamá por parte de ella. Así es. Es lo que dice la ley, o sea, no me lo dejan así. A ver. Aquí está, 50. Sí, claro, pero también otra es de que mi hijo, desde que él decidió ya no estudiar, yo le dije, tú te haces responsable de tu vida, hijo. Claro. Trabájale. Claro. Y pues, si la riegas, pon la pena, papacito, porque ya eres un hombre hecho y derecho y yo creo que yo te enseñé desde chico que debes enfrentar tus problemas. Pues, a ver, entonces, ahora. Eso está perfecto y te aplaudo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando lo van a buscar a tu casa y tú lo niegas? No vive conmigo. ¿No vive contigo? ¿Quién vive? Vivía con ella. Ella vive. No, tiene tres meses que él se fue. ¿Con quién vive? Y como en año y medio no me acuerdo. Espérame, espérame. ¿Cómo no vas a saber dónde vive tu hijo? O sea, siendo ella una muy buena mamá como dice serlo y me critica a mí, ¿cómo voy a desentenderme de mi hijo año y medio? Y ni siquiera voy a preguntar, oye, ¿dónde vives? ¿Con quién estás? ¿Cómo estás? Se supone que debo de saberlo puesto que soy su mamá. Porque desafortunadamente, afortunadamente, yo a mis hijos los enseño responsables. No creo para que no anden. Mira, tengo una niña de 18 años. Sí, Michelle, pero a ver, tú los... Y no está igual que la de los que... No quiero poner en tela de juicio ni dudar de que lo quisiste hacer responsable, pero pues no aprendió. Yo creo que reprobó esa materia, la responsabilidad. Mira, la verdad, a mí no me pide ni para bien ni para mal. No, pero ¿dónde vive, Michelle? Pues en esos tres meses sí ha ido a la casa, pero va y... Pero ¿dónde vive? O sea, ha ido, ¿hola, mamá? Sí, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué onda? ¿Dónde te localizo? No sé. Imagínate qué pasa. Que no vive con ella. Tiene tres meses que no vive con ella. Pero en esos tres meses nada más va y me visita y nada más. Porque supuestamente ella estaba enferma, su abuelito estaba enfermo de él. ¿De qué? Toda la vida la señora está enferma, por eso él no se puede hacer responsable. Estoy enferma. Eso es lo que él dice. Yo me voy a quedar hoy con mi mamá porque mi mamá está enferma. Me voy a ir a quedar con mi mamá porque mi abuelito está enfermo. Se le habla por teléfono cuando el señor y no contesta. ¿Y por qué va a checar a tu hijo si la mamá eres tú? Ahora, otra. ¿Cómo puede ser posible que ahorita sí se ponga en un plan agresivo y que mi chico Yo no la veo agresiva en una de las dos y espero que sigan así. ¿En año y medio? O sea, ¿no fue buena también para ir siquiera a saber quién era la suegra? O sea, no. ¿Y tú? ¿De quién era? Yo no sabía en la principio porque yo no sabía. Señoras, es que bueno que hacen preguntas así. De las dos. Si Mahoma no viene a mí, pues yo voy a Mahoma, Karol. O sea, si a mí me interesa, me debe interesar con quién están mis hijos, con quién se involucran, de quién es, o sea, ¿de qué se están rodeando? Fraga. Ahora resulta que yo me voy a quedar como... Ay, no, si ella no viene, yo no. Claro. Aquí hay una. Esta muchachita y yo la... Una falta de comunicación. Dos veces hay, dos o tres veces hay dos a la casa. Pues, ¿y tú cuántas? Nada más. Yo tengo que ocuparme de mi esposo, tengo que ocuparme de mi hija. Y de los hijos. No importa cuántos años tengan los hijos. Porque él ya se mantiene, él ya se viste, ya se calza. A toda esquivación que me hagas, yo tengo una respuesta, Fraga. O sea, sí, nosotros decidimos ser padres y ser padres es una gran responsabilidad. No es de, ay, sí, quiero ser papá, lo voy a conocer y al primer chillido, ay, no, ya no, chilla mucho. Él es el que estaba muy insistente en querer tener. Se enferma. Eso es lo preocupante, Rocío, que creen que tener hijos es nada más hacer unas enchiladas y listo, ¿no? O un periodo de tiempo. Claro, y es de toda la vida. Aquí lo que prevalece mucho es la falta de comunicación de ambas con sus hijos. Una falta de estructura y de esquema familiar con sus hijos. No es posible que no sepas dónde vivía tu hijo. Eso es, la verdad, algo irreal por lo que estoy escuchando. Sí. Entonces, necesitan escuchar, necesitan dejarse de pelear porque su lucha de egos aquí las dos, no es saber quién gana y quién es la más fuerte, sino aquí hay que llegar a soluciones porque no es normal que por este tipo de falta de comunicación con sus hijos, sus hijos ahorita estén en esta situación. Tu hija, en una situación muy vulnerable porque un embarazo a su edad, primero a los 15 años y ahorita que está a los 17 años, un riesgo, no estás preparada ni mentalmente ni tu cuerpo está preparado físicamente para ser mamá. Entonces, es necesario darle un seguimiento porque tu hija, por lo que escucho, tiene una depresión y de ahí vienen las depresiones posparto, Rocío. Y las depresiones posparto son horribles porque muchas mujeres quieren suicidarse o no aceptan a sus hijos y los abandonan y por eso luego los dejan con los abuelos o con quien sea. Con la nana y con quien sea. Exacto, porque vienen de una depresión posparto. Así es. Ahora, es algo serio Michelle y de verdad estamos con la mejor intención de solucionar todo esto. Antes de que se convierta en un problema mayor, ya existe un problema. Ella se dio cuenta desde los 15 años que mi hija no era menor, ¿verdad? O sea, yo por ilógica, yo checo las edades. tú también, escúchame. Sí, vamos a suponer, tengo un hijo como ustedes, de 15 años, se involucra con una mayor, puede ser hombre o mujer, aquí no hay distinción de sexos. Si yo me entero que eso está sucediendo y la mamá de la jovencita o el jovencito lo está permitiendo, mi obligación, aunque tenga un hijo mayor de edad, si no lo quiero ver en prisión, es frenar la relación y decir... Yo se lo dije a mi hijo, se lo dije. Esa niña, es una niña. Y no entendió. No entendió. Ok, entonces, ¿qué crees que debiste haber hecho? Ah, pero la señora luego se lo llevó para su casa. estoy hablando de tu responsabilidad, no estoy hablando de Yanet, estoy hablando de ti. Si mi hijo es rebelde, no me hace caso, ya le dije, ya le advertí, no me parece, ¿qué tuviste que haber hecho? Yo le dije, ¿sabes qué? Si es tu decisión, adelante, pero a mí no me vengas a ti. ¿sabes qué debiste haber hecho? Te lo tengo que decir, denunciar. Y van a decir, ¿qué? ¿Pero cómo denunciar a mi hijo? ¿Ah, sí? ¿Cómo denunciar? Sí, sí, ella lo solapaba. No importa denunciar, presentar mi denuncia ante las autoridades, ¿por qué? Yo voy a notificar a la autoridad que mi hijo, a pesar de mis advertencias, se esté involucrando con una menor de edad. Acto seguido, llega a suceder algo, a mi hijo lo aprenden, llegan por mí, porque yo soy la responsable también, soy mamá de esa persona, soy mamá de ese ser humano. Entonces yo digo, señores, yo notifiqué, aquí está mi denuncia, notifiqué a las autoridades, aquí está la prueba, yo no soy cómplice de un delito semejante. Y si ustedes tienen que proceder, adelante, ahí está mi hijo, ¿o no? Sí, en el mejor de los casos es levantar un acta de hechos para que la autoridad sepa que está haciendo eso. La primera acción sería llevarlos ante un juez de paz e indicarles las acciones que están haciendo. No hay ninguna ley que impida que haya una relación de noviazgo, sin embargo, les explicarán cuáles serán las consecuencias legales de sostener una relación sexual. Y eso, bueno, los invitan a que vayan, si los papás no pueden, a pláticas sobre relaciones sexuales para que eviten, justo el tipo de casos, tener un bebé y no reconocerlo. Esto es lo que busca la ley, evitar este tipo de problemas. ¿Y qué se busca aquí? La ley, además de proteger a las personas, en este caso, a las personas vulnerables, a las personas que son menores de edad, como Tsunami, pues, saber que no puedes pasar por encima de la ley, que hay consecuencias de tus actos y que estas consecuencias pueden ser graves si tú continúas con este tipo de comportamientos equivocados, ¿no? Embranzó a mi hija y la mamá lo esconde. Ese es el tema de esta tarde. Y, bueno, también el tema es que hay que conocer a Tsunami. Adelante, producción, por favor. No le perdono al padre de mi hijo que me haya abandonado, sabiendo que estoy embarazada de él. Quiero que se deje de esconder y se haga responsable. Fue una tonta al creer en el amor de un hombre que apenas conocía. Bienvenida a Tsunami. Muchas gracias. Traes tus pies bien inflamaditos, ¿verdad? ¿Qué tiene? Retención de líquidos. ¿Vas a consulta, Tsunami? Sí. ¿Sí? Aseguramos, ¿no, Dani? Sí. Ok. Estás a un mes de dar a luz, ¿cierto? ¿Y qué te ha dicho el médico? ¿Cuándo fue la última consulta? Fue, este, hace ocho días que mi mamá me tuvo que hospitalizar de urgencia porque ya tenía contracciones muy fuertes. ¡Ay, Dios! ¿Te mandaron reposo? Sí. ¿Contracciones? ¿Fuiste al hospital y que te regresan a la casa? Este, me... ¿Otra vez o te quedaste hospitalizada? No, me quedé hospitalizada. ¿Cuánto tiempo? Como tres días. Me tuvieron que parar las contracciones, me tuvieron que detener el parto porque mi bebé aún está muy chiquito. Y te mandaron a descansar en cama, supongo. ¿Sí? ¿Cómo andas de tus piernitas? ¿No tienes ningún problema de... preeclampsia ni cosas así? Nada. No. ¿Tu presión? Es la que me pasa a afectar porque la tengo muy baja. ¿Se te baja? Sí. Ok. ¿Y qué te dice el doctor? ¿Cuánto tiempo más tienes que esperar para que puedas dar a luz? Máximo me tengo que esperar a las 36 semanas. Ajá. Si no es así, me van a practicar la cesárea de urgencia, pero, pues, ni mi bebé ni yo la podemos librar. ¿Y lo dices con una sonrisa? No tanto así. Estás preocupada. ¿Tú sabías, Tsunami? Estabas consciente, habías leído cuando menos, el riesgo tan grande que significa dar vida, dar a luz, tener un bebé, ser mamá. Sí. Y más, sabías o conocías que los riesgos incrementan siendo menor de edad. Ajá. ¿Sí? Y no quiero ser alarmista, ¿eh? Dirán en casa, todos los días nacen niños, todos los días las mamás dan a luz, sí, pero es un riesgo. O sea, entrando al quirófano no sabes qué complicaciones van a ocurrir y si vas a salir, la anestesia ya de entrada es una cosa complicada, ¿no? Y entre otras cosas que puedan presentarse, lo sabías. Ajá. ¿Y fue un embarazo consciente o fue un embarazo, me choca decir la palabra, pero accidental? No, fue consciente. ¿Consciente? Sí. ¿Consciente por quién? ¿De tu parte o de los dos? De los dos. Sherry también estaba de acuerdo. Sí. ¿Y ahora por qué dice que no va a responder y que no quería y que ahora que hasta que nazca el niño y que le practiquen pruebas y cosas así? ¿Sabes el sexo de tu bebé o no? Sí, niño. ¿Y quieres un niño? Ok. Nosotros ya sabíamos que estábamos embarazados la primera vez, pero fue un aborto espontáneo después de ahí ya no me pude embarazar, nos costó mucho trabajo. O sea, él es el padre del primer bebé que perdiste. Sí. Pero los dos nos aferramos a seguir intentándolo una y otra vez hasta que el 19 de diciembre me volví a practicar la prueba de embarazo y ya estaba embarazada. A la semana fuimos a hacerme el ultrasonido y ya tenía dos meses de embarazo. Guau. ¿Y has conocido cuando menos a la mamá de Cherie? Sí. ¿A Michelle? ¿Cuándo la conociste? me ente dos veces cuando yo, pues prácticamente a él le rogaba para que me presentara a su familia. ¿Cómo que le rogabas? ¿A quién le rogabas? Como que a él, porque él nunca me quiso presentar a su familia. Caray, ¿y por qué? O sea, ¿qué razones te daba? Vivía en tu casa. Ajá. ¿Y qué pretextos se ponía? De no, mi mamá está viajando. Ajá. Mi mamá va con sus hermanas. ¿Viajas? No tiene tiempo. Ajá. Y yo como de, no, pues es que quiero conocer a mi ex-suegra. Me dicen no. ¿Ex-suegra o suegra? No, ex-suegra, ya. Pero en ese entonces era tu suegra. Era mi suegra. Ajá. Y yo de, no, pues es que la quiero conocer. Quiero conocer a mi suegra y la suegra ni entera que tenía nuera, ¿no? Pues las dos veces que fue, ella por su lado, después el mío. Pero tú sabías de la existencia de Tsunami. No, mamá las dos veces que fue, porque de ahí después agarraron y se fueron. Jamás volví a saber. ¿Y nunca preguntaste a ella qué fue de Tsunami? Pues no, porque mi hijo no se presentaba porque estaba con la señora. Ajá. Estaba en casa de la señora. Pero tú no lo contaste. Pero cuando estaba en su casa, en las fiestas que luego iba. Michelle, mientras tu hijo no viva o tus hijos, porque tienes dos, no vivan bajo tu techo, ¿a ti no te interesa? Sí me interesa, Lucía, pero el detalle aquí es que yo los enseño a que sean responsables de sus actos. No, es que no son responsables. Ese es el... Ahora, por algo mi hijo no quiere responderle porque supuestamente ella dice que por un amigo que común se enteró que ya andaba de borracho, que ese y lo otro. Entonces, por eso mi hijo tiene dudas. No, que tiene dudas. Bueno, pues imagina. O sea, entonces por eso mi hijo tiene dudas. sin minimizar nada, ¿no? Pero lo de borracho es lo de menos. La novia. Y si es eso, así lo conoció. ¿Ahora que se quejan? ¿Con novias y con todo? No. ¿Y alcohólico? No, él no era alcohólico. ¿Ahora ella sabía que era mayor, ¿verdad? No. No, no sabíamos que era mayor. Nada más era de... Que no se me antojó, no estaba bien, tómasela, pero me la toma a la casa, no quiero salir, quiero estar contigo y con tu familia. O sea, para donde quiera era estar conmigo y con mi familia. Muy unido a tu familia, a ti. ¿Qué pasó con su mamá? No, me dice, no, pues mi mamá nunca me he llevado bien. Y yo de, no, pues es que... No, pues sí me queda claro. Quiero conocerla, quiero que tu mamá conozca a mi familia, quiero que las dos familias se lleven bien. O sea, que él siempre te lo negó. Sí, siempre me lo negó. Ahora, Sonami, ¿en qué momento pues todo cambió? Ya después de eso hubo una ocasión donde él me había dicho que su abuelo había tenido un accidente, lo tuvieron que operar de urgencia. ¿No es cierto? No, es que te tengo que preguntar, ¿es cierto o no? Pues es que de verdad... Pues sí, es que eso fue lo que dijo. No, pero ¿a poco ni siquiera sabes? Pues no, o sea, es que ahorita, ahorita lo... No, o sea, yo... ¿No tienes papá tú? No. O sea, que no hay abuelo. No. ¿No hay abuelo? Bueno, esposo es abuelo... O sea, ¿puros inventos de Sherid? ¿O tú conocías al abuelo? No. ¿O de qué abuelo está hablando? No hay abuelo. Ahora, a mí nada más me dijo que ellos se dedicaban a hacer muchas fiestas, que les gustaba tomar... No, espérame, pero yo estoy hablando del abuelo. ¿Hay abuelo? ¿No hay abuelo? No. Hijo, o sea, les voy a confesar algo. Me parece muy desagradable ese tipo de personas que se están inventando parentela que no tienen o que ni siquiera ya existen y los resucitan, los matan tres veces, hacen el levantamiento de la cruz y demás. Dios mío, no se juega con ese tipo de cosas o enferman a las personas. Pero ella lo sabía. ¿Por qué hacen eso? Ella lo sabía. ¿Qué? Ella lo sabía. ¿Qué? Porque esas dos veces que fue, ella sabía y se enteró más o menos de lo que era la familia. ¿Pero qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué sabía? ¿Que tu hijo es mentiroso? ¿Que es mitómano? ¿Que es irresponsable? ¿Que es alcohólico? ¿Qué? ¿Borracho, pero bien que tomaba con usted? Claro que no, señora. Claro que no. En mi casa no tomaba. Michelle, ¿qué sabía según tu tsunami? Ella nos conoció a todos y ahí se le dijo lo que éramos prácticamente la familia. ¿Y qué son? Pues su papá, su mamá, su hermana y yo. ¿O sea que no hay nadie más de familias a lo que te refieres? Pues sus tías y sus parientes, pero hasta ahí. ¿Y lo irresponsable de Sharif también lo sabía? No, él nunca había sido responsable, pero por algo se volvió irresponsable. ¿Por qué? Porque ella menciona mucho que tiene un amigo y como, pues obvio mi hijo va a bubar. ¿Por qué? Porque ahora resulta que andaba con el amigo investigando si era cierto o no era cierto que mi hijo El amigo le habló por teléfono a su nami. ¿Y cómo tiene su teléfono? Porque su hijo se lo presentó. Me perdí totalmente. ¿En qué momento entra el amigo? Vas volando y no me di cuenta. ¿Y de qué se culpa el amigo? Michelle, me confundiste. Porque ella, ella dice que por un amigo en común. ¿Qué? Que supuestamente por eso, por eso mi hijo según él anda con otro que yo no estoy segura. No, no, no. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mira, deja al amigo en común al lado. Sí es cierto, ya lo investigamos, pero, o sea, como que tratas de justificar cada respuesta que tienes que dar. Pues sí, Rocío, porque ella sabía de antemano que mi hijo era mayor de edad y aún así se aventó el paquete. Pero tú también lo sabías y también lo sabía Janet. Por eso agarró y se fue a vivir con la señora. No. ¿Y tú? Porque sabía que yo me iba a poner. ¿Y tú dijiste? Está bueno a que cada quien haga lo que sea. A mí me vale cada quien su vida y a mí ni me anden metiendo. Nada más si se salen con sus cosas, a mí ni me venga que quién sabe qué a quién sabe cuánto. Porque se tiene que enseñar a responsable y de sus actos. Ay, Dios mío, ¿hace cuánto que viste a Sheryl la última vez? No la he vuelto a ver. Fue de hace como tres meses la última vez que lo vi. ¿Y luego? ¿Y quién paga tus gastos? Mi mamá. ¿Y? Por eso yo fui a ver a la señora a su casa que quería que le dijera. Ay, señora, ¿qué cree? Por favor, dígale. Si no me confía. Te voy a decir algo, Yanet. Aquí, por primera vez, Michelle tiene razón. No son las formas. ¿Qué quería que le dijera? Denunciar. Embarazó a mi hija y mi mamá lo esconde. Bueno, su mamá lo esconde. Pues su mamá no lo esconde. Su mamá ni siquiera sabe dónde anda. Pero antes de, pues, pasar a Sheryl, yo quiero que Mario nos instruya sobre, pues, todos los... la cadena de delitos que se están cometiendo aquí y además que debió haber denunciado en su momento Michelle o después Yanet. O sea, porque dice, fui a presentar la denuncia, no me quisieron tomar la denuncia. ¿Se la deben de tomar? No, aquí hay un vacío legal. El problema es que todavía no conocemos, como se indicó, al padre del menor de edad. A Sheryl. Hay quien lo está negando. Afortunadamente, ahorita, la tecnología ha avanzado y desde este momento de la gestación ya se puede conocer al padre y con eso podríamos iniciar la denuncia por el abandono de mujer embarazada. Aunque no es un tipo penal específico, la ley lo contempla, puesto que le genera lesiones y violencia a la mujer que lo está. Esta pena es de seis meses a seis años de prisión. ¿Qué significa esto? Si en este momento no me hago responsable del menor de edad y me refiero a que la ley contempla que el hijo se presumirá de una persona cuando nazca dentro de los primeros 200 días posteriores y anteriores a la supuesta fecha del nacimiento. Es decir, si ellos tuvieron una relación 200 días antes y 200 días después, se presume hijo de Sheryl. Ok. Si él lo niega y después de la prueba pues él nos hizo cargo, contemplará primero una multa de 40 mil unidades, que es muchísimo dinero, más una pena privativa. Esa es la pena normal en caso de que no se quieran hacer cargo. quiere decir que si él no se hace cargo en este momento podría alcanzar una pena de prisión de seis años más la multa de las 40 mil unidades. Seis millones de pesos. ¿Los tiene tu hijo? Pues... Hasta que se compruebe, ¿no? ¿Qué pasa, Charito? No, por favor, adelante. Yo no pienso amarrarme a una mujer que me di cuenta que no quiero. ¿Y solamente porque está embarazada? Yo lo que quiero es que me deje de buscar y me deje en paz. Porque me está causando muchos problemas en mi nueva relación. ¿Tiene seis millones de pesos para pagar? No. ¿Y entonces qué vamos a hacer, mi querido Sheryl? ¿Dónde andas? Pues... Te presento a tu mamá. ¿La conoces? Sí, ya la saludé. Ya la saludaste. No sabe ni dónde vives. ¿Dónde vives? Por acá a Tepe vivimos nosotros. ¿Nosotros? ¿Quién, tú y quién? Pues primero cuando vivía con mi novia, con mi mamá también. De hecho, yo ahí me dedico a trabajar. ¿Tu novio o tu mujer? ¿O tu exmujer? ¿Madre de tu hijo? Mira, yo por respeto... ¿Sabes qué es varón? No, ni quiero saber. Ah, caray. O sea, ahora yo no te digo que eres tu hijo. No puedo decir que es mi hijo porque no hay una prueba que lo indique. Por favor, ¿tuviste relaciones sexuales con ella? Sí, pero a mí quién no me asegura cuando yo me iba a trabajar y ella también salía con las hombres. ¿Quién te asegura cuando estuviste con ella a los 15 años y también perdieron ese bebé? Una, dos... Lleva a cumplir 16 casi. ¿24 años? No importa. Menor de edad. ¿Lo sabes? Tú eres mayor de edad. Tú deberías estar en prisión. Pero tu mamá me lo permitió. No importa. De hecho, yo siento que ella fue la que me manipuló para que me fuera a vivir con ella, Rosalía. Por favor, a ver, mira. Cuando tú fuiste a la casa... Este, 24 años, ¿sí? Manipulación o no manipulación es tu obligación saber que estás faltando a la ley. Y ninguna de las excusas que ha dado hasta ahorita o respuestas, vamos a llamarle así, lo exime de una responsabilidad tan importante, de un delito tan importante contra una menor de edad. Y además, imagínate, pues, no, es que yo... No, hasta que me lo demuestren. Aquí el primero que estamos conociendo es el abandono de una mujer embarazada. Que si en este momento, bueno, él se niega a reconocerlo y a través de una prueba de paternidad se le enseña que si es el padre, bueno, ya conocimos la pena que a carrera de seis meses hasta seis años de prisión sería la primera. Posteriormente, si conocemos que hubo violencia o bien ha hecho alguna agravante ahorita, pues, le añadiremos más tiempo de prisión. ¿Por ejemplo? Aquí recordemos que existe la violencia familiar aunque ya no son pareja. Es decir, si ahorita, ¿no? Ni quiero saber del menor o si ha hecho alguna actuación, se considera como violencia familiar y es uno ahorita de los delitos más graves incluso que una violencia psicológica o económica porque afecta directamente el desarrollo de las familias. Siguiente, si en este momento en el que él ya no se hace sentir padre, cuando sí quiso sostener relaciones sexuales, pudiéramos hablar de una coacción directa. Por lo tanto, si hubo coacción, es decir, faltó al consentimiento para tener relaciones sexuales, incrementaríamos la pena seis años más. Con esto, ya veremos 18 años de prisión. ¿Y si yo llego con el juez? En este caso, Sheri llega con el juez y le dice, no, señor juez, lo que pasa es que usted no me puede castigar, ¿sabe por qué? Porque su mamá me lo permitió. Son asuntos distintos. Una cosa es que le permitió vivir en ese domicilio y una persona distinta con quien sostuvo relaciones sexuales siendo menor de edad coaccionando su consentimiento. Respondió tus preguntas o tus dudas. Pero mi pregunta es, entonces, y si no llegara a ser mi hijo, yo también la puedo demandar por calumnias. Porque yo cuando me iba a trabajar, Rocío, ella también se salía. ¿Qué programas ves? No, es que la verdad, Rocío, yo no puedo decir que es mi hijo. Por favor, no puedes. Yo soy muy joven. No existe eso. No puedes demandar por calumnias. En todo caso, la ley te exime de responsabilidad porque obviamente no eres el padre biológico de esa criatura. ¿Y entonces mi reputación? Primero, pues el delito de calumnias no existe. Tu reputación está siendo exhibida aquí por ti misma. El delito de calumnias no existe y, segundo, tendría que causarle un daño patrimonial. Es decir, que él perdiera algún empleo, un negocio por esto que está diciendo. Que hubiera alguna afectación. Pero es todo lo contrario. Justo la ley busca responsabilidad, responsabilizar a los padres que son los deudores alimentarios. Ahorita las penas son muy fuertes, están creciendo contra este tipo de ejemplos. Y yo supongo que será, sin temor a equivocarme, pues para parar todo esto. Ahora, Sherry, sinceramente, no está padre, no es de caballeros hablar así de una persona con la que viviste, con la que no procreaste solamente un hijo, dos. O sea, si uno no está aquí, insistieron. Según la propia tsunami, ustedes planearon tener este bebé. ¿En qué momento el bebé salió de tus planes? Porque tienes tres meses que no la ves. La primera vez, Rocío. La segunda vez no fue planeado. Yo por eso no puedo decir que como tal que yo esperaba ese hijo. Te cuidaste, te protegiste. No, pero yo le dije a ella que lo abortara mejor también. ¿Para qué íbamos a traer a alguien? Porque ya nuestra relación iba cayendo, Rocío. Oye, fíjate nada más. Su mamá se metía en todo. Por favor, vamos a hacer un poquito de conciencia o un mochito, si se puede, vamos a echarle ganitas a la conciencia y ¿por qué no? En lugar de estar sometiéndose a procedimientos para interrumpir un embarazo, ni me sale la palabra. Porque me parece de verdad una aberración. ¿Por qué no se prevé el embarazo? ¿Por qué no se planea? ¿Por qué no hacemos conciencia y decimos, a ver, tengo tantos años, no quiero tener un hijo, pero sí quiero tener relaciones sexuales. ¿Qué tengo que hacer? Hablar con mis papás, saber cuáles son los métodos de prevención, por supuesto, ir con un médico, ginecólogo, ginecóloga y llevar a cabo esta prevención. Es una proyección de vida correcta, Fraga, pero eso de, no, pues es que yo no quería, es que yo le dije a ella y pues entonces ella tomó sus propias decisiones. Tú no puedes dejarle primero la responsabilidad a tu pareja y segundo, a una menor de edad. O sea, si no quieres tener hijos, o sea, haz lo posible e imposible por evitarlos. Sí, claro, por eso existe esta conciencia sexual, conocer nuestro cuerpo, conocer que tú tenías la probabilidad de embarazarla teniendo relaciones sexuales. Ya el hecho ya está, aquí lo importante es la falta de responsabilidad, porque aquí hay que asumir la responsabilidad. Ahorita dijiste, estoy muy joven, pero entonces cuando te conviene eres adulto y cuando te conviene eres joven. Entonces, a ver, ¿cómo puedes comenzar a tomar la responsabilidad de que eres padre y que ese niño no nazca? Porque ahorita ya está con esta huella de rechazo muy marcada por parte tuya, del papá. ¿Cómo puedes no estarlo rechazando y que a lo mejor ya no son pareja tú con Tsunami, pero que seas un padre responsable, que estés presente en la vida de tu hijo? ¿Cómo lo podrías hacer? No, pues no. Yo lo único como tal lo que yo quiero y si ella quiere y también si usted quiere, porque tampoco... Si todos quieren y todos quieren a lo que usted pide. Después de confugar el verbo querer, ¿qué quieres decir? Si después de que nazca el niño se hace una prueba y sale que es mi hijo, yo me encargaré de... No, pero ¿qué crees? Que los gastos son desde ahorita, ¿no? Hasta que el bebé nazca. Ahorita no puedo hacer nada, ahorita yo estoy... No, claro, que puedes por si puedes andar con la novia en la moto afuera de mi casa. Para que me dejen ser feliz con mi nueva novia y que me dejen de estar molestando. A ver, mira, por favor, te voy a dejar algo bien claro, Cheri. Cada quien su vida y yo respeto de verdad a cada quien, ¿sí? Siempre y cuando no afectes a terceras personas y aquí estás afectando a una tercera persona. Yo no soy quien para decirte o abogar por ti para que te dejen ser feliz con quien se te pegue la gana. No soy quien. En todo caso, háblalo con tu mamá. Gracias a Dios, yo esas broncas nunca las voy a tener con mis hijos porque hay conciencia y comunicación entre nosotros. Ojo, ¿ok? Muchas cosas también, pero en la calle que es donde hay yo. Ni siquiera sabe dónde vives. ¿Sabe dónde vives? ¿Sabe que estás viviendo con la otra? Yo sí sé dónde localizar a mis hijos. 24, 7. Una, dos. Estoy como saber que yo vivo con la otra. Cheri. Estás a la otra calle. En lo que sí puedes contar conmigo, la insensatez no cabe en mí. En lo que sí puedes contar conmigo, es en mandarte a terapia para que hagan lo correcto. Yo no estoy loco. No, no, ¿qué, perdón? Yo no estoy loco. ¿Te dije yo que estás loco? Es que ya me quieres mandar al psicólogo, Rocío. Cuando la que tienes que mandar al psicólogo es a ella. Urge que vayas al psicólogo. Escúchame. No quiero que vayas a la prisión, pero estás, mira. A ver, ¿y cómo se llama? ¿Ella me manipuló? ¿Ella me manipuló? ¿Cómo se llama una señora que me manipula a las dos semanas para que yo me fuera a vivir con ellas? ¿Hasta qué grado estudiaste? ¿Por qué no contó eso? ¿Hasta qué grado estudiaste? Hasta la secundaria. Ah, ¿y no aprendiste ni más? Aprendí, aprendo más en la vida, Rocío. A sumar. ¿Sí? Aprendí más de la vida. ¿Y qué has aprendido de la vida? Que cuando se puede, se puede, y cuando no, Ah, o sea, pero sí puedes andar con la novia para allá y para acá en la moto. Cuando sí, cuando sí, cuando sí. Yo he aprendido a los 24 años y que quede escrito ante notario. Cuando se puede, se puede, y cuando no, pues no. Sherry, frase célebre, ¿verdad? Pues sí, yo la verdad. ¿Te digo algo? ¿Aguantas? No seas irresponsable. Tu hijo no tiene la culpa de nada. Te voy a decir algo. Él se tenía que tomar las pastillas. Haz la conciencia, haz conciencia que supongo que la tienes. Bien que sabes que es tu hijo. que tú ahora no te quieras y sea responsable es otra cosa. Que se puedan practicar exámenes de ADN, se pueden practicar, pero yo no sé qué tanta obligación tenga en este caso Tsunami si no se los quiere practicar. Digo, yo los aconsejaría, aunque otra vez lo tengo que decir porque no me voy a cansar de decirlo, me parece la humillación más grande hacia un ser humano. Tener que demostrar una criatura que no ha nacido. ¿Por qué no es mi hijo? ¿A qué? Yo soy, yo soy tu hijo. O sea, por Dios santo. No es una desconocida, Mario. Si no fuera su hijo. Terrible este tipo de actitudes. Normalmente este tipo de personas antisociales acaban en prisión y torean un tiempo la realidad hasta que, como lo vimos, cuando no se puede, se acabó. Afortunadamente a la ley a esto no le importa, le importan los hechos. Entiendo que puede haber una actitud retadora ante la vida, puesto que a veces así se habla. Pero la ley es muy recta y muy sencilla. Aquí estamos ante un hecho en donde si fui padre y me hice irresponsable, hay dos opciones. O me persiguen toda la vida o me hago responsable. Y bueno, es muy joven para escapar toda la vida de este delito. ¿Qué sigue? Puede hacerlo voluntariamente e irse a hacer la prueba para reconocer que es el padre. O la otra, una vez que nazca, se inicia una denuncia para que, bueno, se le obligue a que se haga una prueba de ADN. Aquí hay todavía una solución. Si él se niega, bueno, pasará seis años en prisión y si no se niega, todavía podrá reponer el daño pagando los gastos de estos nueve meses y posteriores. ¿Qué dices? ¿Te esperas a que nazca? ¿Se hace la prueba? Me voy a esperar a que nazca, Rocío. Ok, nada más te voy diciendo, ¿a qué te dedicas? Trabajo todavía en mi purificadora. Perfecto, entonces ve haciendo una polla porque le debes ya una lana, tiene tres meses que tú no te haces cargo. Claro que es tu hijo. Sí es, Rocío, porque si no... Lo que sea. Se van a tragar sus palabras. Lo que sea, a ver, si es tuyo. Si es tuyo, te tienes que hacer cargo y ya debes retroactivamente dinero. Estamos de acuerdo con eso y vamos avanzando, ¿sí? ¿Sí? Ok. Y de ahí en adelante, pues hasta el resto de tu vida, te tendrás que hacer responsable. No quiere decir que tengas que convivir con él, pero te tendrás que hacer responsable. Y si no me quiero dar el apellido, también eso lo vas a respetar. ¿Qué dice Jennifer, tu nueva novia, de que no respondas por ese bebé que viene en camino? Yo, si fuera Jennifer, diría, con permiso, buenas tardes. Ella me apoya. Si te vi... ¿Y ya le ofreciste matrimonio? ¿Cómo le ofreciste matrimonio también en su momento a su nami? Pero los dos nos aferramos a seguir intentándolo una y otra vez hasta que el 19 de diciembre me volví a practicar la prueba de embarazo y ya estaba embarazada. A la semana fuimos a hacerme el ultrasonido y ya tenía dos meses de embarazo. ¡Guau! ¿Y has conocido cuando menos a la mamá de Sherif? Sí. ¿A Michelle? ¿Escuchaste? Sí. Se te olvidó todo. Pues es que no me puede afectar algo que todavía no está, Rocío. Claro que sí le puede afectar. Es que, ¿sabes qué? Yo ahorita estoy bien con mi relación, yo soy feliz. Es que, a ver, es que, fíjate, para empezar, para empezar, un hijo no tiene que afectar en una connotación negativa, por supuesto, Fraga, y sí impactar en tu vida positivamente, ¿correcto? Por supuesto. Imagínate, ¿no? Es que yo hasta no ver, no creer, ¿cómo me voy a preocupar? No, no, no. Es que te tienes que ocupar y sí preocupar antes de concebir de evitar, ¿no? Que trae un hijo al mundo que no quieres. Es que aquí hay muchísima falta de madurez, entonces eso es lo que nos está obstaculizando todo esto, que él no vea las cosas como en realidad son. Me preocupa mucho que hayas dado un mensaje en que no estoy loco, ¿para qué voy al psicólogo? Porque realmente ir al psicólogo son para personas que quieren vivir mejor, que se quieren tratar, que quieren avanzar, tener problemas y enloquecer. Y resolver, y resolver las cosas de la mejor manera. Tienes una actitud muy evasiva, tienes una actitud de rechazo, inclusive te hablamos y nos evades, entonces aquí es muy importante que ya empieces a trabajar en ti. Ve al psicólogo, no porque estás loco, porque eres un hombre, como tú dices, responsable de asumir las cosas, así que por eso te invito a que expandas tu mente y que asumas esta responsabilidad de la mejor forma, porque de verdad te vas a evitar muchos problemas cuando vas al psicólogo, aprendes a resolver tus problemas de otra perspectiva. A ver la vida de otra forma, de la forma real. Pues que vayan ellas primero. ¿Perdón? Que vayan ellas primero, más su mamá. ¿Por qué? Porque él te obliga a ser responsable. Ella fue la que me manipuló. Varios están mal. ¿Quién? Para poderme meter a la casa a las dos semanas. Tú fuiste el que fue a decirme que querías vivir con ella. Y tú tienes un carácter, eres falto de carácter, eres manipulable. Pues no, pero yo venía de una infancia un poco complicada donde mi mamá tenía que salir a trabajar y yo creo que yo me sentí apoyado por la señora. ¿Tú también me llamas de mexicanos o de latinos? Pues sí, Rocío, pero yo no quiero tener el niño. Yo no, yo la verdad, yo estoy feliz con Stephanie. ¿Stephanie o Jennifer? Pues ¿cuántas son? Se supone que nada más era Tsunami y luego ¿cuántas son entonces? Bueno, yo siempre he dicho que soy mujeriego. ¿Quién es Stephanie? ¿Quién es Stephanie? Es una prima. Ahora ya son primas. ¿Tú conoces la prima? ¿Andas con Stephanie y con Jennifer? No. ¿Tiene prima Stephanie? Sí, tiene una prima. ¿Y andas con Stephanie y tu prima? No. ¿Y por qué dijiste Stephanie? Ay, bueno, yo puedo ser, yo puedo andar con quien yo quiera. A ver, a ver, ¿andas con Jennifer, con Stephanie o con las dos? ¿Y eso qué va a cambiar? ¿Eh? ¿Eso qué va a cambiar? Pues tu vida, la mía, no, créeme, ¿eh? O sea, yo voy a llegar a mi casa, me voy a hacer mi té, saco mi ensalada, me pongo al día para los programas de mañana y bendito sea el señor a meditar, ¿no? Pero a Jennifer sí le debería interesar si yo fuera Jennifer. ¿Quién es Stephanie? ¿El amor de tu vida? O sea, usted también, señora, por favor. Lucio. A ver, mira, mira, está bien. Es mi vida privada, en realidad. Es tu vida privada. O sea, si quiero, puedo andar con una, con otra, con otra, con otra. Ok, te pregunto, el mil amores, ay, sí, todas mías, así te la darán la bolsa llena de billetes o lo que sea. Espérame, ¿quién es Sherif? Un hombre trabajador, educado, A ver, pásame. Con esto. A ver, no, por favor. Si fuera trabajador y educado, por favor. Un hombre, oye, nada más falta que me digas. O sea, acá, ¿no? El hombre amoroso, el hombre trabajador, fiel, responsable, consciente, transparente. ¿Sí? Sí. Soy eso y más. ¿Sí? Soy romántico, tierno, detallista. Comuníqueme con Udal, a ver si le sale una canción aquí, ¿no? Por favor, puede ser, puede ser, puede ser un hit, puede ser un hit, ¿no? Ok, este, aquí está Jennifer y espero que te haya escuchado. Me urge que te haya escuchado, por favor, adelante con ella. Yo no dije nada. Ya sabe, ya se enteró que hay una Stephanie. O sea, ahora es como dicen, éramos muchos y parió la abuela, adelante. No me toques. ¿Cómo? No que muy enamorados, te casas conmigo. ¿Quién es Stephanie? Bueno, dice Michelle que es la prima de Sherit, pero Sherit ya dijo que puede andar con una y con otra si quiere, que a él le qué, que le gustan las mujeres y... Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años, Rocío. ¡No! ¿Y estás dispuesta a aguantar esto? Estaba, estaba dispuesta a aguantar. Antes de que dijera Stephanie. ¿Yo seguir contigo? Ajá. No. ¿Por qué no? Porque sí. Pues no que mucho amor, no se andaban burlando. Cuando yo te fui a decir que si una mía estaba embarazada, ¿qué me dijiste? Pues yo le creo a él, yo lo amo, porque yo estaba enamorada de él. y yo lo apoyaba en todo el amor. Oye, espérame, 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 Yo lo apoyaba en todo. Me interesa, me interesa mucho, lo tengo que trabajar, tengo que leer, tengo que estudiar, mucho, lo confieso y me encanta porque me reta. ¿Cómo se enamora y se desenamora uno exprés? Porque soy una persona de sentimientos muy duros y así como puedo más, me desenamoro. O sea, yo tengo la respuesta, ¿por qué no es amor? Porque cuando el amor es real, de entrada no lo basas en lo que lo has basado tú. Yo estaba enamorada, el problema es que acaba de caer ahorita el amor. Acaba de mencionar un nombre. Se dice prima. Y ahí ya dijiste, a ver, por qué se acabó el amor. ¿Dónde está la madurez de todo? Solamente porque dije un nombre y ya me están, ya me están justificando. Dije un nombre y ya vea un nombre a todos les está afectando. Es tan buenísimo. Un nombre les está afectando a todos. ¿Te estás escuchando? Porque digo, fíjate, ¿qué pasó, señores? Sean maduros, por favor. ¿De dónde está la madurez de todos los aquí presentes? Vayan todos al psicólogo. El que debe ir eres tú. Tú tan locos. Oye, ¿por qué no hacemos grupo? Porque yo la verdad no le tengo el más mínimo miedo al psicólogo, al contrario. Me fascina, me encanta trabajar en mí porque eso es ir al psicólogo, ser valientes, inteligentes, encontrar herramientas para poder ser mejor persona todos los días. Que mis errores no hagan mella, no dañen a nadie y no terminar enloqueciendo porque estamos en un mundo y en un planeta de locos. Eso es el psicólogo. Terapia. La terapia la necesitamos todos. Así como vas al gimnasio, así como vas a fisioterapia, así como cuidas tus rodillas, así como que me voy a echar la vitamina que para la energía quien saque. Trabaja el cerebro, el amor. Estoy tan enamorada de Cherith y Cherith de mí que nos queremos casar. Y acabo de escuchar que Cherith es mil amores, ojo alegre, tiene muchas, le vale. Pura joven. No le niega nada a nadie. Es más, como agua. Este es el síndrome del patán, así se le puede llamar, Rocío, y no asume responsabilidades. Así se llama en psicología. Y lo más importante, el romantizar el amor. El amor no se romantiza, el amor realmente son crear vínculos responsables, afectivos, en donde se mantengan unidos a base de la palabra. O sea, tú que tanto estás cumpliendo la palabra, ahorita te echaste de cabeza en que estás ahora enamorado de tu prima, o no sé qué pasa ahí, ahí hiciste como se te cayó todo el jueguito porque pues ahora ya tu actual novia pues ya no quiere estar contigo. Que ojalá que así sea porque estás muy joven, eres muy bonita, para que puedas encontrar realmente una relación, una pareja madura y una pareja que realmente sepa lo que quiere en su vida porque lo que estás demostrando no tienes ni siquiera la idea de lo que quieres en tu vida. Y yo deseo de todo corazón que nos esté viendo Stephanie y que Stephanie le diga lo mismo. Oye, espérame, o sea, yo tengo dignidad, ¿cómo? Pues así como también ellas pueden andar con quien quieran, yo también. ¿Ah, sí? O sea, ¿esa era una relación abierta la de ustedes? No, no era una relación abierta. ¿Y entonces qué es? Nosotros planeábamos casarnos, planeábamos irnos a vivir juntos, hicimos y decísimos juntos. Así como lo conocí con sentimiento de tus padres. Solo vivo con mi mamá, Rosia. ¿Pero sabe tu mamá de tus decisiones? No, del todo. Ok. ¿Te puedo decir algo? De corazón te lo digo. Agradece a quien quieras, en quien creas, lo que acaba de suceder ahorita. Te acaban de librar, no tienes idea de cuántas cosas. O a mí me libraron de ustedes. Claro que no. El síndrome del patán, pero independientemente de todo, en el momento en que dijo la palabra o el nombre de Stephanie, cambió tu futuro. Pero así, fue magia pura. Y para tu consuelo, amor no es... Dije un nombre y ya les afectó a todos. ¿A ti? 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 ¿Tienes un bolillo por ahí, por favor, para que me caiga algo? Eres un patán, no sé qué te sientes de verdad. Pues yo me siento lo que soy, lo que ves. Más grande que yo, la tierra y la estoy pisando. ¿Y qué eres? Porque yo veo muchas cosas y no te va a gustar lo que yo estoy viendo, pero ¿qué eres? Te pregunté hace rato. ¿Quién eres? Más grande que yo, la tierra y la estoy pisando, Rocío. Fácil, sencillo. Quien quiera estar conmigo, adelante. Quien no quiera estar conmigo, adelante. Es mía. Claro que no. Está en meme, música, estampa, tarjeta, landeña. Bueno, es algo que me caracteriza. Ah, ¿qué? Esa frase, porque yo no voy a, si ella no quiere estar conmigo, vámonos, la que sigue. Si ella tampoco quiere seguir conmigo, adelante. No, claro que no va a seguir conmigo. No voy a seguir con una señora que también está loca, despiciada de su cabeza. A ver, Sherry, te deseo de todo corazón, en verdad, y a nombre de, pues muchas mujeres que pueden ser salvadas, que no siga a nadie. Te deseo de todo corazón. Hasta que tenga la conciencia suficiente fraga para realmente sostener una relación donde construya algo bueno. Sí, y no esté destruyendo a su paso mujeres, les destruyes la autoestima, les destruyes... Eso es misoginia. Claro. Y habla también de algún tipo de factores ahí psicopáticos de los cuales hay que trabajar también. Bueno. Eso se llama misoginia. ¿Saben lo que significa? No. Odio o rechazo hacia las mujeres. Sentir que las mujeres valen menos que él. No, pues... Es decir, la mujer es un objeto, a mí me sirve y me vale quien sea. Yo la uso y en el momento en que yo quiera, la desecho. Sí, pero... ¿Qué opinas tú siendo su madre y siendo mujer del comportamiento de tu hijo y de...? Conmigo mi hijo es un amo y a mí se me hace que eso lo agarra de él. ¿Y tú también con él? ¿Cómo no va a ser así si usted nunca ha estado con su hijo? ¿Y tú quieres que te crea? Yo me llevo muy bien con él siempre y cuando él siga su vida. Fíjate nada más, qué bonita relación y qué bonita inconsciencia tienen los dos. Se parecen mucho y te lo tengo que decir y de frente. Porque las madres somos responsables de lo que engendramos y procreamos. y generar hijos machos, misóginos y educamos con el ejemplo. Si tú como madre dices tener esta comunicación con tu hijo y desde que te sentaste en esa silla has dicho y sostenido que ni siquiera sabes dónde vive, perdóname, pero la comunicación como tal, su significado... Yo no puedo exponer a mi hijo a que le hagan responsable de un bebé que puede ser que no sea... Ah, entonces lo que tú estabas tratando de hacer, por favor, no te agites. Lo que tú trataste de hacer es evitar que nosotros supiéramos dónde vive tu hijo. Pues sí, porque todo tipo se lo pasa a nadie. Te tengo una noticia y una respuesta para eso. Por favor, Janet, te tengo una noticia y una respuesta para eso. Sabemos dónde vive tu hijo, qué come tu hijo, a qué hora se levanta tu hijo, dónde trabaja tu hijo, cuántas pipas de agua reparte, en qué direcciones, a qué hora ve a Jennifer, a qué hora ve a Stephanie, a qué hora ve a muchas otras, porque Stephanie no eres la única, tampoco sabemos perfectamente. Así que a mí no me interesa dónde está tu hijo, a mí lo que me interesa es que tú como madre hagas consciente y que realmente si tú amas a tu hijo, actúa ahora, antes de que caiga en prisión, porque entonces sabes dónde vas a ir a ver a su hijo, a Santa Marta. Una vez que se compruebe que es el papá. ¿Qué hacemos? Yo no voy a someter a mi hijo ¿qué quieres hacer? A una prueba de embarazo, a una prueba de paternidad. ¿Y qué quieres hacer? Lo que yo quiero es que él se haga cargo, él perfectamente sabe que es su hijo. Perfecto, sabe perfectamente pero se está negando y no lo quiere someter, no quiere someter a su hijo a una prueba de paternidad. Cierro contigo mi querido Mario, ¿qué hacer aquí? ¿Es necesaria la prueba? Sí, para que él se haga cargo un juez tiene que ordenar la prueba de ADN. Si él se niega a hacerla, bueno, irá a la patrulla por él, lo arrestará y lo obligarán a que se haga una prueba de ADN puesto que el menor de edad tiene un valor mayor que las decisiones antisociales de él. Es importante hacer la denuncia porque los deudores alimentarios tampoco tienen derecho a casarse, entonces por lo menos podemos poner un candado para que en el futuro si él quisiera seguir mintiendo y casarse con alguien saldrá una nota de deudor alimentario, entonces por lo pronto ante la ley no podrá casarse y será una persona que vivirá escondido toda la vida, ese es su futuro. Entonces tu recomendación como abogado es aunque no quieras Tsunami, hacerle una prueba de ADN a tu hijo porque entiendo desde la parte humana y psicológica que no quieres someter a este tipo de pruebas, necesitas hacerlo, debes hacerlo para abogar por los derechos de tu hijo. Sí, es la única forma se hace a través de un juez para que se le obligue, si él no quiere ir como este tipo de actitudes, se manda a una patrulla, lo arrestan, se le hace la prueba de ADN y después ya se comprueba la paternidad o no, en caso de que no sea el padre no pasará nada, pero en caso de que lo sea ya tiene dos delitos arrastrándolo, todavía puede componerlos, sí, pero bueno, algo más pequeño que el mundo pues la cárcel. Así es. Consejo, mujer, haz lo correcto, te toca velar por los intereses de tu hijo y tienes el apoyo de tu madre, tienes nuestro apoyo a pechuga de tripas corazón y cuando nazca el bebé demanda las pruebas ante la ley para que sea un juez quien le solicite al señor que se haga las pruebas. Claro que sí, porque esto no se ríe. inmediatamente irá a prisión. Haz lo correcto. Prefiero. No se trata de humillar a tu hijo, escucha, cambia la palabra humillación por protección. Haz valer sus derechos y un consejo, jovencita, aprende la lección, ¿ok? Aprende la lección. Allá no hay nada ya más de que hablar. Ya la aprendí. Así que a luchar por ese bebé que viene en camino y cuentan con nosotros. Estamos pendientes de ustedes. Gracias por haber venido. Gracias, Rosita. Mujer, felicidades. Algo pasó aquí. Jennifer y... te salvaron muy a tiempo. ¿Estás triste? Decepcionado. Me siento bastante decepcionado. ¿Pero? Pero no se me va a acabar el mundo por un hombre. Por nadie. Y a los 20 años, ay, por Dios. Gracias por haber venido y ojalá que trabajen en la inconsciencia. ¿Te ayudé? A ellas. ¿Sí? A ellas, porque a mí en realidad nada. Estoy bien. ¿Estás bien? ¿Qué no lo está viendo? Vamos a ver. Cuando te demande, vamos a ver. Oye, te voy a decir como dijera mi papá si me hubiera escuchado decir eso. Bien fregado, Charitzis. Trabájale. De verdad, si quieres, ojalá que puedas cuando menos tener una plática con Fraga. De verdad que hace falta. A todas nos hace falta. Y también con Mario, ¿no? Para que le vayas midiendo ahí porque ahorita ya no tendrías que estar sentado aquí. Basta con que la mamá o Tsunami, Janet o Tsunami levanten una denuncia, tú estarías en prisión. Esa es la realidad y no te estoy agravando las cosas. Gracias, Fraga. Gracias, Mario. Y gracias, público. Aprendamos por piedad a trabajar en nosotros porque cuando aprendes a reparar tus heridas, estás realmente listo para recibir ese amor más puro y transparente. El que mereces. El que merecemos todos. por el cual pedimos todos. Cuando lo tengamos, entonces hay que permitir que nuestra luz no opaque, pero sí ilumine, ayude siempre a brillar a otros. Si Dios te lo permite, nos vemos mañana más aquí con esta clínica de emociones donde pues todo puede suceder. Lo acaba de comprobar. Hasta mañana. Ay, Dios mío. Toda saída. Toda saída. Toda saída. Toda seis de los Denis Toda swabuda, la suerte. Toda a otra. Todaальная abogada. Toda suerte. Toda ja péde